¡Hola, mecamas! Soy FullHackyMarco, ya salió el capítulo 1041 del manga de One Piece y, obviamente, vamos a hablar sobre él otra vez. Regresaron la review. Muchas gracias por pedirlo, en serio. Lo pidieron demasiado, fue impresionante. El capítulo titulado Komurasaki comienza con una historia de portada. Esto ya lo dije en muchos otros videos. ¡Qué bueno! Que Oda nos mete otra mini historia, en este caso una bastante interesante, que data del Germa escapando de Hulkcake, pero narrando cómo dejó a dos de sus hijos atrás. Fueron vencidos y capturados por Big Mom, pero estamos viendo cómo Pudding está vengando a su amado por el bullying que le hacían de pequeño. Seguramente, después de esto, darle sus buenas cachetadotas a los hijos del Germa los va a liberar. Ya se teorizaba, a la verga, historia de portada que te da a teorizar. Ya se había teorizado en otra portada de esta mini historia que Pudding ya había salido por ahí de espaldas iba a hacer que los liberara, porque si no los libera ella, había predicho, había también teorizado que Luffy no iba a dejarlos ahí, porque al pesar de que son unos mierdas, Luffy posiblemente siente que les debe algo, porque gracias a ello al Germa 66 pudieron escapar de Hulkcake. Gracias a ellos también Jinbe pudo sobrevivir, ¿no? De cierto modo de Hulkcake y pudo llegar con vida a Wano. Entonces, si no salen de ahí, de una forma externa, posiblemente Luffy y los Mugiwaras iban a regresar a Hulkcake por ellos por el sentido de nakamismo extremo que tiene Luffy, ¿no? No lo veo nada descabellado, pero bueno, gracias Pudding por entrar en acción. El capítulo comienza justo con el hype que nos dejó el 1040. Recordemos que en el 1040 termina con un Momonosuke revelándonos que Zunisha está presente ahí en Wano y que es ex nakama de Joy Boy y que también cometió un crimen en el pasado hace 800 años. Y este capítulo comienza justo con un Momonosuke contándole a Yamato que ahí está Zunisha, pero que no sabe exactamente por qué está ahí. Luego vemos que Momonosuke escuchó de parte de Zunisha que está ahí listo para luchar junto a todos ellos. Pues bueno, es cuestión de que se ponga vergas. Obviamente no sabemos cómo es que llegó Zunisha ahí, por qué está ahí. Sabemos que está para ayudar, pero ¿qué fue lo que lo llevó a estar ahí? Sabemos que es un ex nakama de Joy Boy, sabemos que cometió un crimen hace 800 años y sabemos que el hecho de que estuviera vagando por ahí por todo el mundo en forma de elefante con una tribu furra en su espalda se debe a eso, ¿no? Intuimos, no sabemos quién nos atenció, no sabemos si fue Joy Boy o Im Sama, no sabemos si Im Sama estuvo en esa época, incluso faltan muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que a eso se refiere Momonosuke, pero lo que sabemos y estamos seguros es que Zunisha está ahí para romper madres. Lo que me preocupa mucho es lo que ya dije en algún momento, yo creo que Green Bull está por ahí en esos barcos que se ven en el panel inicial de este capítulo. Yo creo que Green Bull está ahí porque es un buen momento para presentarlo y si está ahí, yo puedo que puede darle un one shot a Zunisha. O sea, puedo ver fácilmente una escena epiquísima en donde Green Bull sale del barco, se posiciona a la altura de la cabeza del elefante y le pega un patadón en la sien y lo mata una mamada así porque Green Bull tiene que estar muy mamado, gente. Espero que ya nos los presenten. Es un gran momento. Yo creo que Oda lo va a aprovechar bastante bien. Aquí Yamato le responde felicitándolo porque al parecer ya sabía que puede hablar con el elefante por lo que leyó en la bitácora de Oden y como predice su padre en dicha bitácora, Momonosuke será quien traiga el amanecer al mundo. Aquí yo creo que todos los fans, incluyéndome, me explotó la cabeza un poco porque todos los indicios nos han dejado caer que Luffy es dicha persona que traerá el amanecer. Puede que todos estemos mal. Puede que Momonosuke sea el chico de la profecía. Sí, puede ser. Puede ser. Puede que sea un anu ancestral como Hirahoshi como lo he venido a estar diciendo desde hace un chingo. Puede ser y también. Y eso me emociona sinceramente, raza. Momonosuke le responde que ya sabía que era el elegido por eso también su insistencia de no debo morir justo después de leer el diario de Oden. Recordemos esa escena que dice Shinobu no debo morir bajo ninguna circunstancia, etcétera, etcétera. Pero lo que más le interesaba a Momonosuke en el diario fueron unas páginas que no estaban, que fueron arrancadas y es lo que se encontraba en la última isla, Love Tale. El por qué se rieron tantos o qué fue lo que causó que la tripulación de Roger se riera de tal manera que recordemos que por ahí andaba Oden cagándose de la risa también. Entonces, ¿qué será eso? Esto también hace dudar mucho a Momonosuke sobre si es buena idea abrir las puertas de Wano porque abriendo las puertas de Wano obviamente deja expuesta a sus habitantes, ¿no? A su gente de los peligros del exterior. Entonces, aquí ya Momonosuke está empezando a dudar por alguna razón, algún dato que Momonosuke y Yamato saben que nosotros, ¿no? Posiblemente. Interesante, muy interesante. También lo interesante aquí, lo vi en Twitter, no me acuerdo en qué capítulo mencionaron. Se ve en el flashback de Oden cómo Oden les da unas hojas a Lady Toki. Posteriormente, Lady Toki las rompe, ¿no? Se las dio por si acaso Oden no regresa con vida. Y ahora, mucha gente pensaba que era una carta, ¿no? Y ahora se teoriza que esas hojas, esa dichosa carta eran las páginas arrancadas del diario de Oden. Las páginas que comenta aquí Momonosuke calzaría perfectamente, ¿no? Sería brutal, puto goda, goda. Tal vez no sean las páginas del diario, pero bueno, tiene toda la puta pinta después del capítulo 1041 de One Piece. Antes de eso, podría ser cualquier cosa. Después de lo que dijo en las primeras páginas del 1041 Momonosuke, todo da a indicar que dichas páginas son las páginas que ya no están, que hablaba sobre lo que había en Love Tale. Precavido, Oden, sí es. Después de eso, nos transportamos a la tercera planta del castillo en el encuentro más épico de todo Onigashima, la pelea ninja entre Hokages de Raizo y Fukurokiwi, en donde el narrador declara como vencedor a Raizo. Aquí Raizo demuestra los tremendos huevotes que tiene, porque a pesar de que está envuelto en llamas, no le afecta, no, obviamente tiene un trasfondo con el calor bastante traumático y unas simples llamas no le van a causar ningún conflicto, gente. Este detallito, que cuando lo leí, lo entendí tal cual, ¿no? O sea, desde que estaba la pelea ninja y se estaban envolviendo en llamas, dije yo, ¿qué es una simple en llamas? Una simple llamas para Raizo cuando estuvo una hora recibiendo el calor de una olla de aceite hirviendo. Qué bonito, la neta qué bonito. Ahí es cuando llega Jinbe, inesperadamente llega Jinbe para ser rescatado por Raizo, ¿no? Porque a Jinbe, pues obviamente, es un hombre pez, le hace mucho mal el calor, pero pues como Raizo le vale verga, se presentan y, pues bueno, Jinbe dice que tienen que escapar de ahí ahora mismo. ¿Qué va a pasar con Fukurokuyo? ¿Lo van a dejar ahí? ¿Lo van a rescatar? No tendrían por qué rescatarlo en inicio, en principio. Yo pronosticaba una redención de Fukurokuyo simplemente para atender al nuevo Chogunato porque se nos ha dado entender que primero está su deber antes de que su honor, güey, o su ética. Entonces yo dije en algún momento, en el momento en el que Fukurokuyo vea la posibilidad de que Momonosuke sea un buen Chogun, se va a cambiar de bando simplemente para servir al Chogun porque su familia sí lo dicta. Aún así, Fukurokuyo es extraterrestre. No tiene nada que ver con este capítulo ni con lo que estoy diciendo, pero es un extraterrestre, gente. No, a mí me gustó mucho esta pelea, sinceramente, porque estaba envuelto en llamas y se la sudó completamente por obvias razones. Fue una pelea de resistencia al calor, nunca mejor dicho, con desventaja de parte de Raizu, porque fue el primero en quemarse. Después de esto nos pasamos a la ubicación de Orochi y Hiyori, en donde vemos a Orochi bastante preocupado porque piensa que Fukurokuyo lo abandonó cuando realmente Fukurokuyo, pues el payaso, le ha cargado brutalmente. Está bastante estresado, vemos que Hiyori, con Murasaki en esta ocasión, estaba tendido en el suelo, como que estaba dormidita, chill, haciendo perder el tiempo a Orochi. Vemos que mientras Orochi está estresado, se levanta y empieza a tocar un cumbión, ese rolón que pues tanto le gusta también al señor Orochi. Orochi se boten cabronado, le dice que no es momento para tocar música que no ves que nos está cargando la verde a todos. Dentro del mismo berrinche de Orochi, le está diciendo, aparte de que se calle, que se quite esa puta máscara, que nunca se la quite, que no mames, realmente eres tú, está dudando que si es Hiyori o es un fantasma. Mientras está renegando, voltea el techo porque escucha un crujido y le cae una lluvia de escombros aplastándolo entre rocas brutalmente. Aquí Orochi se da cuenta de algo bastante importante y es que no se puede pasar a su forma soan para poder escapar de los escombros. Era tan fácil como transformarse en ese animalón y pues mover los escombros que tenía sobre él. No puedo, no puedo transformarme, dice. Le dice a Komurasaki porque Komurasaki sigue tocando la música mientras está aplastado Orochi. Le dice que no se quede ahí viendo nada más que vaya a ayudarle. Aquí Hiyori Komurasaki le dice que al parecer no se ha dado cuenta de lo que está pasando, señor. Hiyori le dice que le clavó agujas de Kairoseki para que no se pudiera transformar en un monstruo. Orochi obviamente se caga. Y Hiyori continúa diciendo que curiosamente la canción que tanto le gusta que toque se llama Princesa Luna y que también le gustaba muchísimo a su difunto Padre Santo Kosuki Oden. Obviamente los huevos de Orochi aquí se caen hasta el agujero donde cayó Big Mom. Se hiper mega caga y pues bueno. Después de esto nos pasamos al sótano a la ubicación de Iso y los agentes del CP0 en una imagen epiquísima. concluyendo el encuentro de este dos versus uno en donde Iso atraviesa con una bala a la gente al altote a la gente del CP0 altote pero a su vez este agente pues atraviesa con su dedo lo dedea profundamente dejándolo noqueado. Vemos que el Fichas el otro agente del CP0 al que parecemos intuimos es el principal que está el cabecilla de todo el CP0 que está aquí presente maldice a Iso diciéndole que ya estaba ya pensaba sacrificarse hijo de tu puta madre vemos que esta gente también está bastante malherido el que estaba hecho mierda en el suelo le dice que se apresure por favor a ir por Robin apúrate ir por Robin es nuestra encomienda principal por ahora mientras el Fichas esta gente del CP0 de la máscara que sigue en pie maldice todos los remanentes de Barba Blanca y por qué chingados se pregunta porque están soportando a los mugiwaras a estos mocosos recibe una llamada por Dendenmuchi de una voz misteriosa intuyo que es Rob Luchi diciendo que hay un nuevo mandato del Gorosei nueva prioridad y es que vayan por la vida de Mugiwara Luffy eso quiere decir Robin por ahora está a salvo y Luffy acaba de transformarse en la primera prioridad primera prioridad encima de Wano encima de Robin obviamente pues si hay un cagadero están ahí para tomar Wano obviamente quieren a Robin obviamente querían deshacerse de Hushu tenían muchos objetivos pero el principal se ha convertido a acabar ahora mismo con Luffy sombrero de paja raza interesantísimo porque me da a entender que claramente la luz que quería apagar Im Sama en esa brutal escena de Im Sama sentado en el trono en donde nadie se sienta con un Gorosei inclinándose preguntándole que luz desea apagar ahora parece que es Luffy raza parece que es Luffy se nos viene ¿por qué? ¿será la fruta? ¿la famosísima fruta misteriosa? posiblemente no sea la fruta de la goma y sea la fruta de estirar cosas continuando aquí el agente del CP0 les contesta la llamada diciéndoles que están estúpidos ¿o qué pedo? Luffy está pillando con Kaido ¿quieres que interrumpa un combate de Kaido? obviamente todos los fans estamos de acuerdo es una estupidez además de que no queremos que se interrumpa ese combate ¿no? gente CP0 Gorosei espérense tantito por favor no mamen porque falta que lo interrumpan a la mierda ¿no? aquí el agente que le está hablando supongo yo que es Dove es pinche Luchi le dice que claramente es imposible porque esta es una guerra de nivel mundial de clase mundial y que esta orden es como para prevenirse por si se vienen cosas feitas y que solo conocen rumores sobre ellos aquí el agente del CP0 se pregunta que si qué ocurrirá exactamente con esa banda supongo yo que se refieren a la banda de los sombreros de paja güey o a la banda de los rocks o qué verga es que qué verga qué pasa aquí güey es más y si Chevex tenía un sombrero de paja güey no sé es que no sé no no sé qué se oculta no sé qué murmuran entre el Gorosei pero bueno después de esto nos vamos adentro del castillo al sótano otra parte del sótano cerca de ahí ojo cuidado aquí porque se puede topar con X-Drake porque se me pasó decirles que mientras estaban llamando aquí los agentes del CP0 X-Drake sin que se dieran cuenta se estaba levantando obviamente bien bergueado diciendo que no se irá de este mundo con las manos vacías obviamente amenazando a la gente del CP0 que hizo dejó bastante jodidito podemos dar por hecho que ahorita mismo que Robin está tranquila está a salvo vemos al dios Usopp escapando de las llamas tratando de escapar con las llamas montado en Hamlet rescatando a Kinemon vemos también a la ayuda de Unigachima desde el exterior viendo como se sigue desmoronando cada vez la extensión territorial las rocas de la isla pues son menores de hecho se puede comprobar viendo el cráneo más grande de lo normal recordemos que Zoro gracias al desmadre que se movió la isla se andaba cayendo iba cayendo en caída libre o sea literalmente el cuerpo de Zoro iba a valer hiperverga sabíamos yo se los dije vimos que Frankie estaba muy cerquita de la ubicación de Zoro y pues efectivamente llegó pinche Frankia a rescatarlo con su brazo este barazo extendible con cadenas literalmente cuando Zoro ya estaba en caída libre Zoro inconsciente goteando sangre fue brutal luego nos vamos a la planta dentro del domo a Life Floor en los baños más específicamente en donde vemos a Zeus y Nami se están actualizando que Big Mom fue derrotada por Kiddy Lau vemos a Zeus bastante preocupado y triste más triste que preocupado pobre Zeus todo baboso pobrecito es que es inocente el men pero aquí se está comprobando un poco mi teoría sobre vida dada con la habilidad de Big Mom vida quedada mi teoría es que los homies ahí seguirán porque mínimo inconsciente si está ya que si se le carga el payaso y si se muere pues no sabemos si los homies puedan seguir yo creo que si raza y mientras Nami regaña a Zeus sobre que prefiere a Big Mom o a ella obviamente Zeus se hiper mega caga también porque pues da miedo Nami perdón vemos que Komachiyo y Gijimaru se encuentran bastante madraditos pero bueno el doctor Marco el Fénix que se encuentra por ahí atendiendo a las mascotas de la Yonko o Tama hace el diagnóstico de que efectivamente está bien pero que ahorita tienen que cuidarse de los escombros y que no se confíen ningún segundo porque ahora mismo se encuentran en la isla más peligrosa del mundo dichas por Marco el Fénix no cualquier pendejo es más se llama Marco cuidado suscríbete dale like deja tu comentario en este video vemos como está la situación dentro del domo ya en el life floor vemos que siguen cayendo escombros de la mollera de la azotea de Onigashima vemos que Kid y Lau están en la hiper mega mierda casi inconscientes Kid diciendo deberíamos de prepararnos para subir a tirar vergazos Lau dice que pura verga y además si Kaido baja de ahí no tienen fuerza para hacer o sea si Kaido baja todo valió madre ya se pierde la esperanza se pierde todo mientras escuchamos esto vamos al azoteo Onigashima como siguen intercambiando jonco vergazos con color del conquistador Kaido interrumpe los madrazos para decirle a Luffy que si no se dio cuenta que Big Mom fue derrotada fue vencida esto le duele tanto que pega un mega gritón con color del conquistador sacando a volar a Luffy a Luffy le vale un poco mierda porque mientras está volando se lleva la mano a la boca anunciándonos algo muy guapo pero mientras esto sucede nos vamos a un mini flashback un recuerdo que tiene Kaido cuando tenía 15 años que recién estaba ingresando a los Piratas Rocks cuando era un novato y a una Lin Lin en modo MILF Big MILF dándole la bienvenida que no confía en Rock ya sabíamos la relación un poco problemática que tenían los Piratas Rocks diciéndole que tenga cuidado con Rocks y que cualquier problema cualquier situación que le diga a ella el flashback no nos dura demasiado regresamos al presente con un Kaido reflexionando que pues bueno ya tienen muchísimos años de amistad y que qué lástima que ahora que juraron que pues iban a encontrar el One Piece juntos sucediera esto ¿no? la catastrófica derrota de Big Mom pero en lo que Kaido está llorando llanto de Evio dice borracho llorón nos muestran un panel chulísimo de Luffy desapareciéndose con súper velocidad entrando en cuarta marcha Snake Man y conectando una serie de golpes con un nuevo ataque llamado Gomu Gomu Noidra la serpiente de nueve cabezas dato interesante en esta viñeta en donde le está pegando madazos múltiples todos con color del conquistador así en esta imagen se ven nueve impactos al mismo tiempo de parte de Luffy haciéndole honor a este ataque brutal vemos a Luffy que mientras sigue dándole la lluvia de madazos a Kaido le está diciendo que no los va a perdonar porque les vale le vale madre sus intenciones porque desde que pusieron a un país entero en hambre le vale madre todo y no va a parar de dejar vergazos hasta sacarlo del país de Wano Kaido no puede ver estos golpes y es así como termina el capítulo 1041 del manga de One Piece anunciándonos que hay capítulo efectivamente la próxima semana raza brutal me encantó muchísimo yo creo que lo más importante aquí es la portada es correcto posiblemente los libere pudim no va a ser necesario que vayan los mugiwaras intuimos que las páginas que rompió Lady Toki en el flashback son las páginas que se arrancaron del diario de Oden se intuían fácilmente no mucha gente quiere pensar que no intenta pensar que no porque creen que es una carta de despedida etcétera etcétera pero lo más fácil de pensar lo más obvio y lo más lógico bajo el contexto de este capítulo es que dichas hojas que rompió Lady Toki antes de que Oden se fuera fueron las páginas que mencionan aquí Yamato y Momonosuke sobre qué había exactamente en Love Tale en la última isla muy guapo esto me encantó qué más me fascinó de este capítulo la astucia de Hiyori al clavarle agujas de Kairoseki para no verse en problemas con Orochi después me hubiera gustado una forma más épica de morir de Orochi que ojo no sabemos que va a morir está enterrado entre escombros en una isla que está a punto de valer madre literalmente por completo y no puede pasar a su forma Soan falta un vaina roja perdido por ahí que aún no sabemos dónde está fue una manera épica de humillar al ex Chogun ya lo considero un ex Chogun me gustó bastante sinceramente el sacrificio de Iso estuvo espectacular a pesar de que no desarrollaron mucho este encuentro la manera en la que concluyó ese panel se me hizo guapísimo vemos que X-Drake va a atentar contra la gente del CP0 que también está bastante herido gracias a Iso el estado de Zoro no sabemos cómo esté está inconsciente está colgando peligrosamente pero bueno está en las poderosas y varoniles manos de Frankie a pesar de que Big Mom fue derrotada Zeus sigue por ahí temeroso pero sigue por ahí se nos adelanta un flashback de Kaido yo pronostico que después de esto nos vamos a un flashback en forma podríamos irnos también a alguna ubicación fuera del mundo de One Piece vemos un ataque nuevo de Luffy en cuarta marcha en Snake Man y también como lo dije al inicio yo creo que esto es el inicio del fin de la batalla de Kaido incluso no sé si después de esta secuencia de golpes vamos a flashback y regresamos para que finalice el combate Luffy es decir Gomu Gomu no Hydra papapá te muelo a vergasos y muestro el último ataque definitivo que ojo el hecho de que diga Luffy que esta va a ser su última cuarta marcha da soporta mi teoría de que el tema del tigre y la chingada es más un ataque utilizando la cuarta marcha de Luffy que una transformación como por ejemplo el tigerman que es la teoría más avalada este que yo pienso que el tigre lo va a implementar Luffy como un ataque con el que va a reventarse a Kaido ojalá nos sorprenda Luffy y salga una nueva transformación a pesar de lo que dijo Luffy en este capítulo y nos sorprenda a todos pero bueno raza se viene la quinta marcha puede ser que sea la última cuarta marcha para darle entrada a una quinta marcha me gusta me gusta puede ser puede ser raza pero si es como termina este capítulo muchísimas gracias por acompañarme por quedarte a este punto de video si te gustó sobre decirte que te suscribes a mi canal FullHackyMarco que me estaría ayudando muchísimo también con tu comentario en el chat si no tienes nada que decir ponme un kia no pasa nada nadie te juzga te recuerdo que esto fue grabado en directo completamente en Twitch muchísimas gracias Nakamas a todos los presentes aquí por el apoyo déjate like en este video y comparte el enlace en todos tus grupos de Whatsapp de Nakamas que sé que tienes 2, 3 o 5 ya te vi eres un enfermo no te basta los grupos de Facebook también compártelo por allá o que pedo no te dejen compartir enlaces en esos grupos pero bueno tengo estoy en Facebook también FullHackyMarco en donde resubo el contenido días después del canal de YouTube gente muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video al rato Muchísimas gracias